Hola, soy Mauricio Álvarez. Y yo, Nicolás Graneda. Somos Zavia, un proyecto musical que se conecta con el folclor chileno y otras tendencias musicales siempre conectadas con la tierra y el campo. Queremos presentarles nuestro primer video que se llama Barcos del Amanecer y esperamos que les guste. Barcos del Amanecer y que ilumine este sendero para ver lo que dejo hacer. Sabia de volcán, me sé de ser bajaré a tu pueblo a ver todos los dolores y temores tu hambre de vanidad bajo tierra dejaré la verdad quien debo ser cuelga mi llame otra vez me apuñala por la espalda esa vez por rayones de papel la luz del pasado la luz del pasado te traer cargas el amanecer mi casatura se la llegué la niebla no me deja ver quiero desaparecer oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya puedes despertar Ya no hay más que hacer Ya puedes despertar Ya no hay más que ver Dejas ataduras en ayer No me déjame Dejas ataduras en ayer No me déjame 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 No me déjame Dejas ataduras en ayer 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 Dejas ataduras en ayer No me déjame No me déjame Dejas ataduras en ayer No me déjame Dejas ataduras en ayer No me déjame No me déjame No me déjame